Por Vorterix Con este bello Si cambias la A por la E Te queda medio brasilera Eso es verdad Con ese hermoso llamador Pedido especialmente Por Toma Durrier Porque él lo pidió Él dijo me gustaría ser bendecido En cada edición de esta columna Con ese bellísimo llamador sonoro Lo que mucha gente llama audiologo En el mundo de la publicidad Recibimos Una de las columnas más lindas que tenemos Porque nos hace pensar Porque nos hace charlar Porque nos trae temas de debate Para que la pasemos bien Él es Toma Durrier Vive en un castillo Que todavía no pude encontrar En el centro de colegiales No pude Es un castillo así que cuando lo buscas Es mágico Desaparece Él No Consume ningún tipo de drogas No consume ningún tipo de drogas Está ahí en la lunita No quiero estirarme Ay no De nuevo ¿Qué? Pero no podés no traerlo Pensé que no había venido hoy Hola Igor Está haciendo un curso de moda Se copó con un reality de moda Decimos que Pasá Igor si querés Pasa Ay no puedo con esto No creo que él tampoco Hola Igor Hola Igor Pasa No entiendo bien por qué lo trae Igor que tal Bienvenido Saluda a los chicos Igor Hola Igor ¿Qué haces? Saluda un puño No 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 Puño 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 como te dice Despacito Perdón Perdón ¿Por qué está? Ahí está Así Hola Igor Hola Igor No seas asqueroso Igor Dejalo Saluda 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 El puño El puño Ahí está Despacito Despacito ¿Por qué está? El amo quiere una orgía No no Al aire no Al aire no No pues si eso no El amo quiere Papá No 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 quiere Y se babea Igor Mirá vamos a aclarar A los que están viendo O escuchando Igor es Ay ya Qué lindo Ese pasito Cuando se emociona Cuando se excita con algo Le genera Le agarra como un ataque De ansiedad breve Que lo descarga así Físicamente Igor Sí Qué buenos shorts Ay ¿Por qué tiene una bolsa de ¿Sabés qué? ¿Por qué está vestido con bolsas de basura? Toma Igor No le hice mi propia ropa Te hiciste tu propia ropa Qué linda Igor Te la hiciste como el programa de tele ¿Igor no lo querés probar acá? Ay Ese es el ruido que hace A ver el ruido Silencio Silencio porque hace un ruido Que se mezcla como la caída De la Como si le hubiese pegado a la AstraZeneca ¿No? Lo agarró fuerte ¿Qué querés? Ojo Andá para allá un poquito Tranquilo Tranquilo Salí acá Andá a jugar con Luqui El amo quiere un conejo No quiere nada No, no quiere un conejo El amo quiere un conejito ¿Ves por qué yo no lo dejo hablar? Vení Igor Sentate acá ¿Quiere una orgía? No, ninguna orgía Igor Lunes Pasá y sentate Igor Dijimos eso los fines de semana Adelante ¿Por qué está? No, no, no Ahí no, ahí no ¿Cómo explicamos qué se siente? Él es como gárgola Él responde a las gárgolas Yo no me había impuesto los shorts Oye, oye, oye Esto termina en conseguir a la mierda Y va a salir sin shorts Pero menos mal No toques, no toques, Luqui ¡No! Está como en esta Se le escapa, ¿eh? Se le escapa como a Bernardo ¿Cómo te exponés vos solito, no? ¿Qué onda? ¿Tanto jodieron con la apertura? Se te... Te quedó la mitad de la dentadura, Igor La dentada Perdí algunos dientes en la orgía No, bueno Ah Igor Perdí algunos dientes en la orgía de Toma ¿Qué fue el fin de? Sí Ah, sí El sábado es el sábado de orgía Bueno, bueno Ok Tampoco mentiremos tanto Igor, escúchame ¿Quiere algo, Igor? ¿Se lo trae? ¿Quiere un conejito? No, no, no Conejito no Ningún conejito ¿Quiere conejito? No quiero conejito No, no, no Y Toma Sabía que estabas en esa onda Uy, Dios Qué difícil ¿Qué hace con el conejito muerto? ¿Cantar? ¿Cantar? Sí Igor la vez pasada tocó Les digo para los que no lo vieron Tocó Un tema increíble Está cada vez más tuneado Con el tema de radio Está cada vez más canchero, Igor Qué imagen Dios, ¿no? Ya sí es la imagen promedio del conductor de radio, ¿no? Hasta este momento Igor la vez pasada nos deleitó con una tremenda canción de Alicia Keys Uf, ¿tiene una voz? ¿Tiene una voz que sacó? Sí Impensado ¡Andale! ¿Le mandamos? ¡Está calabrando! Dale que se está calabrando Le queda poco Le queda poco batería A ver, Igor, ¿cómo cantás? Abrí la boca, Igor Solamente lo siente con la mano En vivo esto, ¿no? Es emocionante Gracias, Igor Gracias, Igor ¿Vos también te preguntás cuánto puede aguantar? No, no sé No entendía bien hasta cuánto Si la está en la ópera Gracias por la performance de cada lunes ¡Bravo! ¡Bravo! No puede hacer ruido No, no, claro Tiene los dedos medio artriciosos Bueno, anda a buscar a Omero Me da un poquito de... Te quiere saludar, Luqui Sí, pero me da un poquito de arcada Dale la mano Puño, puño ¡Ah! ¡Ay, boludo, pará! ¡Decíle que me suelte! ¡Ah! Igor Igor Pedí disculpas, pedí disculpas Muy bien, muy bien ¿Qué fue? ¿Fuerte? Tiene mucha fuerza Tiene mucha fuerza Chau, no toquen a mí No toquen a mí, no toquen a salida Chau, Igor Chau, Igor Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Chocale, chocale, amigo ¡No! Vos pensás que... Muy fuerte Ustedes siempre piensan que esto lo cobramos nosotros Eh... Esa es la parte que la gente se enoja Sí, sí, se enoja Pero cobramos bien parte, ¿no? Muy bien Eh... Toma Sí El deseo El deseo Parte 2 Parte 2 Y quizás hasta tengamos una parte 3 según como vengamos Pero antes que nada, para arrancar esta segunda edición Quería responder algunos comentarios de la semana Algunos de ellos que dejaron en el canal de YouTube de Queridos Humanos Pero antes que nada, quería arrancar por el Chapu, ¿eh? Que trabaja aquí, compañero de Vorterix Que me contó que su... Me contó su deseo Sí Él nos diría, cuando salgo, me dice Te cuento mi deseo Mi deseo Tocar en una banda Y le digo, ¿y lo haces? Sí, lo hago Y la banda se llama Sin Ley Y pensé, qué loco Porque la ley, muchas veces Es muy bueno que la banda se llame Sin Ley Sí Pero digo, la ley, muchas veces coarta nuestros deseos, ¿o no? La ley coarta nuestros deseos Bueno ¿Qué deseos tenés? Está bien Depende de los deseos que tengas Hay veces que está bueno que la ley sí Cuarte un par de deseos Sí Sí, no lo digo como algo bueno o algo malo No, no, pero sí No estoy metiendo un juicio de valor Pero digo, la ley, muchas veces, es el primer impedimento para acceder a un deseo Que ese deseo, incluso, puede ser algo muy impulsivo, fuera de lo racional Y que, obvio, está bien que haya una ley que lo prene Pero... Pero sí Pasa Pero sí Pasa Pasa Están esas películas donde la trama es que durante un día no hay leyes Y la gente sale y hace cualquiera Ah, ¿y cómo se llama? Está perfecto, gran ejemplo La purga La purga La purga es medio Que se enfoca más en matar, ¿no? Sí Pero yo creo que un Creo que robo de videojuegos Lo... Sería mi deseo que no... ¿Robar videojuegos? Y si me sacás las leyes voy a ese local Al que está en la avenida, no sé cuánto Que está en el centro Que es todo El que fundió Club Taku Sí Bueno, y que es todo como una pecera Y ahí sí, rompes y sacás como loco Me encanta porque además todos imaginamos un mundo sin leyes En el que los deseos son bien extremos Y Homero que va a robar videojuegos Sí Robar videojuegos en mi casa Está perfecto Yo estoy y termina ahí Yo me cierro en casita Y cerrás bien cerrado Como para que nadie Compra el deseo de entrar a tu casa Cuatro trabas y listo Los mensajes para responder en YouTube Uno de ellos pertenece al usuario Tano Balls Que hizo un paralelismo entre Luz Belito De Los Redondos Sí Y un libro Él cita la frase de Luz Belito Donde dice ¿De quién son mis deseos de hoy? Algo que también habíamos hablado nosotros en la primera columna Que era esto de Mis deseos son míos De hecho fue sobre el final que Homero lo planteó Sí Mis deseos son míos O es algo que medio que me impone el entorno Él lo liga y lo suma a un libro de Hoblebeck Que se llama El mundo como supermercado Sí Donde el tipo plantea justamente esto, ¿no? Todo tiene como esa cosa medio comercial de supermercado Y todo está atravesado por esa lógica comercial Dice, incluso en este libro Hoblebeck La publicidad sigue perfeccionando Atención a esta frase porque me parece muy interesante La publicidad sigue perfeccionando medios de desplazamiento Para seres que no tienen ningún sitio a donde ir Porque no están cómodos en ninguna parte Espectacular Guau Me parece que es interesante pensar en esa parte del deseo La publicidad O lo que nos quieren hacer creer Más allá de la publicidad Los otros que tiene que ser nuestro deseo Sí Y también Sí, sí Lo que decíamos de la gente que es medio fan de la tecnología Como Pasan a estar un poco presas De necesitar cambiar el celular Cuando incluso cambian por otro Que corre las mismas aplicaciones Y que capaz que levanta Ponerle la calidad de las fotos un poquito Pero ni siquiera Sirve porque ni siquiera Instagram tiene aguante para esa calidad de foto Sí Lo que pasa Yo pensaba que Me parece que son excusas Que uno se inventa Como para no detectar cuál es el problema O sea, cuando vos en realidad decís Che, yo tengo el 11 Y salió el 12 Y me quiero comprar el 12 Claro Nadie dice Me quiero comprar el 12 Porque soy un manija Y porque me quiero gastar la plata en esto Y porque mi deseo es un deseo consumista Nadie lo blanquea Siempre hay excusas Lo necesito para mandarle una foto a mi abuela Un poco mejor Lo necesito porque son mejores las fotos Y cuando me vaya de viaje No tengo que llevar una cámara de fotos O con esto no me compro una O sea, sabemos en el fondo que Te sirve Sí, ahí hay como una Hay una diferencia entre las necesidades Que creo que sí Por ahí es lo que va más por el lado de la publicidad La necesidad y el deseo Nos crean muchas necesidades Y tenemos pocos deseos Podríamos concluir en algo por ese lado Total ¿Pero son deseos propios o no son? A veces no solo la publicidad Es que no, no sé Pasa con la sexualidad, por ejemplo Bueno A nosotros en nuestra época A los hombres nos enseñaban Que era más macho Era más hombre El que más cogía Ahí va El que más, viste Con más personas estaba Con más chicas Estaba Entonces uno terminaba Medio preso de eso Decir, bueno No sé Salgo de noche Y tengo que Tratar de levantar algo Y capaz no tenés el deseo En realidad de estar con alguien Esto que estás diciendo Realmente Y después te das cuenta De que cuando llegas de tu casa Decís Uy, no quiero estar con esta persona acá No sé qué estoy haciendo acá Ya no están mis amigos Ya no están en posición social alrededor mío Y yo estoy con esta persona Es que está muy bueno lo que estás planteando Porque Hoblebeck En el libro Va muy a fondo con muchos temas Uno de ellos es el sexo Donde plantea que cuando tenemos sexo No nos importa el otro Lo hacemos Es un acto muy narcisista Y lo hacemos por nosotros Entonces es interesante Porque va en el mismo sentido Se supone que Cuando vos tenés Un vínculo sexual Es para que lo pasen bien los dos O debería tener Como no Ese debería ser el espíritu Los dos o los que fueren Él lo plantea más En el tono Que dice Que dice Homero Que es algo muy Es por mí Por mi ego Por mi orgullo Por mis cosas Está todo atravesado por mí No importa el otro En ese caso Que no lo dice como algo bueno Lo señala como algo Que habría que observar O como Es una observación Y para responderla a Tano Vols Justo Entonces también mezclé O encontré una canción De Los Redondos Que ya que citaba al Indio Y a Hoblebeck Que es Alienduche Donde dice Justamente hay una frase Que dice Vamos escribiendo nuestro evangelio En los tickets de Bueno, menciona ahí un supermercado No lo voy a mencionar Pero dice Vamos escribiendo nuestro evangelio En los tickets de ese supermercado Que me parece Que es un buen resumen De las dos cosas De este libro De El mundo como supermercado Y la idea de preguntarme De quién son mis deseos de hoy Esa pregunta es hermosa Es muy buena Y Pará Y el tema del Yo creo que sí El sexo narcisista Pasa más por el hombre Que por la construcción De la sexualidad En la mujer Más la mujer de antes Porque hay un montón de mujeres Que no llegan al orgasmo O que en realidad Solo buscaban complacer al hombre Que después Y en realidad No lo están ni pasando bien O ni siquiera están queriendo Tener relaciones Sí La cultura patriarcal Evidentemente Ha creado Todo ese tipo de desastres De los cuales Recién ahora Me parece que La gran mayoría Porque hace mucho Que se viene cuestionando Pero hoy por hoy Hay una gran mayoría Planteándoselo Claro Poniendo arriba de la mesa El otro día Sí Por lo menos está ahí Nos reíamos con mi hermana Porque le digo Bueno Pero vos tenés alguna complicación Para llegar al orgasmo No Ningún problema Cuando el boludo se va al baño Claro Me dice Yo lo resuelvo Pero lo resuelvo yo Cuando el boludo se va al baño Porque el boludo quedó ahí En una de todas para mí Y capaz Un montón de Una cantidad de mujeres Que Hablo yo con mis amigas O lo que sea Es como No, yo no Orgasmo no tengo O sea O no tengo Pero vos Cuando te masturbás Sí, sí Pero nunca con una pareja Es como Pero no es El problema no es tuyo ¿Entendés? Eso también hay una sociedad Como ah bueno No puedo acabar Es como Y es así El problema es que No debería ser así Y no es un problema tuyo Claro Además Es como Pero bueno Hay todo como decís Hay una cosa patriarcal Y además Hay un aprendizaje personal Que aunque no estuviera Lo patriarcal El sexo este narcisista Es un aprendizaje personal Para mujeres y para hombres Claro Pero bueno Encima tenemos que luchar contra eso Eh El tercer La tercera respuesta En este caso Será para Agustina Capucho Que lo tomé casi como Una amable provocación Que puso un comentario En el que decía Lean El deseo es producción De Gilles Deleuze Y acá Si me permiten Quiero entrar un poco más a fondo Yo no soy filósofo Lo aclaro Pero justo Deleuze Es un filósofo Que a mí me ha interesado bastante En algún momento Y Deleuze habla mucho Sobre el deseo De hecho Deleuze trabaja con Félix Guattari Que era psicólogo Y ellos juntos escriben En 1972 Un libro que se llamó O se llama El Antiedipo Y es interesante Porque tiene mucho que ver Con el deseo La figura de Edipo Desde luego Pero además Lo que ellos dicen En ese momento Tiene mucho que ver Con el deseo Y van en contra Directamente O buscan Contraponerse A lo que sostiene El psicoanálisis Sobre el deseo Desde varios lugares Lo más interesante O lo que me parece Más importante Es pensar que ellos Cuando se planteaban Publicar este libro Lo que buscaban Era buscar Era encontrar Algo nuevo O algo que no se haya dicho Hasta el momento Ese era el lugar Del que ellos partían Entonces ¿Qué plantean Sobre el deseo Deleuze y Guattari En el Antiedipo? Que es algo Que él después Va a sostener A lo largo del tiempo Incluso en el abecedario De Gilles Deleuze Que fue una entrevista Muy conocida Que está en Youtube Subtitulada y todo Deleuze Para que sepan Falleció en el 95 Digo No es que me estoy yendo Muy atrás en el tiempo Publicó el libro en el 72 Él muere en el 95 Llegó a ver Jumanji Llegó a ver Jumanji Tengo entendido que sí Que la enganchó Una vez en cable Ellos Llegó a ver el gol De Diego a Grecia En el Mundial 94 Sí Porque eso fue en el 94 Y te dije Murió en el 95 O sea Todo lo que sucedió En el 95 para atrás Lo vio Lo que sucedió para acá No ¿Está bien? Por ejemplo No vio el Mundial De Francia 98 Si esa es la siguiente pregunta Ah Esa era mi pregunta Bien ¿Justo esa era tu pregunta? Sí Si había visto el Mundial Deleuze La semana pasada Yo lo cité Muy por arriba Lo había citado con Sartre Pero era esta idea De el deseo Como algo No que nos falta Sino como algo que tenemos Deleuze habla de El deseo como producción Todo esto lo comparto Porque Nosotros ¿Como producción? Sí Nuestra sociedad está muy Muy metida Con el mundo del psicoanálisis Todos conocemos mucho Del psicoanálisis Y sabemos más o menos Lo que piensas Sí, estás enamorado De tu madre Claro Bueno Deleuze que dice Deleuze va en contra De muchas de estas ideas Una de ellas Por eso el antiedipo Una de ellas dice Que el deseo Él lo plantea como producción No como algo que me falta El psicoanálisis dice En algunas corrientes De psicoanálisis Por las dudas Que el deseo Es aquel objeto que me falta Sí El objeto de deseo Deleuze En cambio dice El deseo es la producción Yo no deseo un objeto Que me falta Deseo algo en un contexto Además No es que deseo una cosa La deseo en un contexto Entonces desde ese lugar Ya hay algo de producción Hasta de la idea De no un objeto Sino Creo una situación Construyo un ecosistema No deseo la situación Deseo algo en una situación En un contexto Sí, está clarísimo Eso me parece que está bueno señalarlo El psicoanálisis En lugar de De plantear al inconsciente Como Como lo plantea Deleuze Lo vive como si fuese Una obra de teatro Donde Dipo Hace la que le pinta Y vos te curtís con esa Sí Deleuze dice En cambio ¿Qué? ¿Hay algo de eso? Sí Bueno Deleuze en cambio Dice que Él ve al inconsciente Como una fábrica Que está todo el tiempo produciendo Que no es lo mismo Que una obra de teatro Donde Dipo Hace lo que quiere Sí Sí, puede Le encuentro un sentido Que en algo que te iba a preguntar Si es que A todos les pregunto Si No sienten que el deseo Parece ser algo que Como Que siempre adentro Tiene otro deseo más Una mamushka Como Claro Que uno dice Bueno No sé Quería Yo quería ganar esta copa Ya la gané Ahora quiero la otra Y hay algo Viste como Nosotros Bueno Nunca habíamos visto Un título De la selección argentina Terminó la Copa América Que fue como Eh Pero se hacen que lo pienso yo Quedás medio como Eh Y ahora que hago Y ahora que deseo A que me suena más Lo que plantea Adel Es esta idea de Messi diciendo Esta copa me estaba esperando Porque se la ganamos A Brasil En el Maracaná Como si de algún modo Es El deseo de la copa El deseo de la copa Pero en ese contexto Es mucho más Que haberla ganado Contra no sé Ucrania En otra En la No sé Total Eso para mí es totalmente El contexto Importa Es todo Son las causales Bueno Ese es el primer punto Que señala Deleuze En contra del psicoanálisis Que dice como Estamos corriendo atrás De un objeto No, no estamos corriendo Atrás de un objeto Estamos construyendo Ese objeto En un contexto Y ese es el deseo Ok No el contexto Insisto Si no Eso en un contexto Y después plantea Al deseo como delirio Y también me parece interesante La comparación Porque él lo que dice También es Yo no deseo Y ahí va en contra Directamente de esta idea De mi mamá y mi papá Deleuze sostiene Que el deseo Es muy similar al delirio En este sentido Argumenta Que cuando uno delira No delira a su familia Uno delira el mundo Uno no delira Con mamá y papá Uno delira A Borges Arriba de un toro mecánico Bueno, esto no lo dice Lo digo yo Pero digamos El delirio Tiene mucho de eso Del deseo Como que es el mundo ¿Sí? No es algo No es una cosa Sino es un todo Y el delirio Va un poco en ese sentido Del deseo No hay un deseo Vos no deseas Solo lo tangible No deseas algo concreto Otra vez O accesible Por ahí podés Por ahí podés Podés desear algo Que es mucho mayor Obvio Sí, estoy de acuerdo Con eso Bueno, estos son Los tres puntos Que más o menos Menciona O resumen un poco Muy muy por arriba Lo que dice Deleuze sobre el deseo Lo que no sé Si ustedes están de acuerdo Porque por ahí Por eso decía Las corrientes psicoanalíticas Tienen más otra cosa Sí, no sé Yo con respecto A los deseos Siento que esos Delirios O sea, se vuelve delirio A medida que uno va creciendo O que va como Tapando los que eran Más tangibles Y siento que Hay Más accesibles también Sí Y siento que hay como una Hay gente Que tiene muy desfasado eso Que no sé cómo se llamará Que es cuando Tienen deseos Que Digamos que No es que No son alcanzables Porque ojalá los alcancen Sino como que ya decís Como Pero pará ¿No estás yendo muy lejos? O sea, ¿qué pasa cuando los deseos Ya son directamente imposibles? Cuando decís Loco, pero pará ¿No tenés un deseo Como más terrenal Que puedas alcanzar? ¿Por qué todos los deseos Tienen que ser tan tan delirantes? Porque ahí también Hay como una disociación Te disocias de la realidad Digo un tipo ¿Eh? ¿Eh? No, ¿entendés a dónde voy? Digo, ¿qué pasa con esa persona Que desea cosas Realmente imposibles? Y no tiene Y no puede avanzar En el pasito a pasito De la vida Es como Que venga yo y te digo Eh Quiero tener Una empresa Quiero ser Elon Musk La paz mundial Sí Sí, sí O quiero tocar la guitarra En vez de que quiero aprender A tocar la guitarra Que es un yunque Aprende a tocar un instrumento Que tiene una etapa re aburrida Y si no lo sabés Te vas a frustrar al toque Pero es una diferencia Entre deseo y capricho Claro O sea El que desea El que desea Está dispuesto a aprender Porque vas a pagar ese precio Bueno, en ese sentido El deseo es producción entonces Ahí está Bueno, ahí volvemos un poco A esto que señalaba Deleuze Lo que pasa es que Como estamos acostumbrados Lo decía también Homero La semana pasada A la idea de pedir tres deseos Se te van a cumplir No, no se cumplen Carajo se cumplen No se cumplen los deseos Hay una fantasía sobre eso Lo tenés que hacer vos Los construís vos Esto que decía Homero Vas poniendo palito a palito El camino es largo Bancatela Hay algo relacionado Con la ansiedad Mucho Esto creo que Debe haber más ramas Como del budismo zen Que hablan de esto Que hablan más De despojarse de la ansiedad Porque por ejemplo A mí me pasa con la comida La comida es Donde más Donde más deposito mi ansiedad Donde más me desbordo Realmente En lo demás Suelo ser más cuidado No es que No suelo desbordarme En la comida Puedo tener Un atracón Un atracón Así tremendo Y es Cuando Cuando viene esa ansiedad No deseo una hamburguesa Deseo una hamburguesa triple Con doble cheddar Con dos cebollas Con cuatro huevos Es como Si puedo no parar De ponerle cosas No voy a parar nunca Si tengo la heladera llena Es tipo No pero pará Y ahora salteemos verdeo Y el salgo A verdeo El vino tinto Al verdeo Y va Que sea la hamburguesa Que sea la hamburguesa Más gigantesca Del mundo A mí me pasa Perdón ¿Entendés esa sensación De decir ¿Cuánto estoy deseando de esto? Eso Y cuando estoy muerto Estoy explotado De ansiedad nada más Y solamente quiero Quiero saciar y saciar Y saciar algo Que no voy a poder ¿Entendés? Pero yo no creo que Es casi la traducción De un pucho Es un pucho esa hamburguesa Es que a mí me parece Que no decías la hamburguesa Decías la foto de la hamburguesa Viste que te aclaran Guarda que la foto Es ilustrativa Digamos La hamburguesa no es así Me parece que decías eso Como esa foto Pero no sé si la hamburguesa en sí Un par de puchitos Del free shop A todos Perdón Pero no fumamos ¿Fumamos ahora? Porque la columna de toma Es para fumar un pucho cada uno No, pero no podemos decir esto Le hace pésimo a la gente No, pero yo no le doy ese mensaje A los seguidores Llamamos una marca de whisky Que auspicie esto Y hacemos una huescolanza Una fumada de pucho Como la nata en los 90 Lo de la fuma de pucho No, no, no Igual la huescolanza Igual la huescolanza también es perjudicial Pero para entender lo que te digo Que a veces es esa cosa ansiosa Decir, pará Si la vas a hacer Hacela bien Vite la frase Si la vas a hacer Hacela bien Hacela completa ¿No entran a veces En algún momento De paz Que no desean nada Cuando juego videojuegos Boludo Hay un momento Porque feliz no es el que tiene mucho Sino el que necesita poco Eso Pero parece una estupidez Y es re trillado Y es una verga Dicho así Pero no experimentaron nunca Esa sensación de ¿Qué? 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 De tipo Felicidad por una cuestión de quietud De no desear nada ¿Qué querés hablar en nada? No, por eso me pone tan nervioso Toma, salí de acá, Buda A mí me pone del orto la playa La playa es algo que me pone del ojete Yo amo el bosque, el río Porque tiene data Hay data La playa es un desierto Al lado de un océano Un horizonte muy lejano Es algo que, boludo La gente llega Se acomodan Se acomodan Y listo Y es tipo como Ahora a disfrutar de este rato No está mal lo que está diciendo Pero pará, pará Entonces sí, boludo No hay data No hay pie para escalar No hay lugares para saltar al agua No hay corriente para darle en contra Algo, algo, boludo Hacer cosas Yo Mira Una de mis mejores vacaciones Una de mis mejores vacaciones Fueron en Colombia Sí Y yo estaba en la isla Barú Sí Con dos amigos Y lo que hicimos durante cuatro días fue Meternos en el agua Charlar En la agüita Hasta acá, zapito Porque vos, porque yo Era así Aligator Porque vos, porque yo Porque vos, porque yo Porque vos, porque yo Así, horas y horas Y hacer Te metías abajo de la agüita Ah Ahí, Aligator Uy Uy Salías así, seguías charlando Lindo Barú, eh Muy lindo Barú Lo que pasa es que Homero está planteando Yo lo hice también Volvemos a los redondos Lo hice en Barú también La vida sin problemas Uy, uy, uy Es la de la vida Está bueno el onfit ¿Sabés lo que fueron tres minutos acá en Cunclilla? La de Homero es La vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo Y los problemas Los deseos en algún momento se vuelven un problema No está mal lo que estás diciendo O sea, necesitas que algo pase Yo en Barú lo hice Hice lo mismo que vos Pero porque venía de Dieciocho días de joda Sí Entonces sacamos los últimos De joda de joda Y los últimos cinco días sacamos Barú Para hacer eso Para tipo poner en remojo el cuerpo y esperar Ahí se entiende Porque había un agotamiento mental y físico Que no Ahora No había ni Dieciocho días de joda No había ni pensamientos Directamente no había pensamiento de ningún No había nada ¿Entendés? Dieciocho días de joda Es solamente salir de joda los dieciocho días Es el concepto Es el concepto Es un poco una búsqueda de problemas Obvio Tener tanto deseo Desear En general Te trae Ansiedad No, pero no Olvidate la playa Te estoy hablando del deseo De lograr cosas Yo le voy a aportar otra cosa Otra visión de eso Hay un tipo de personalidad Que creo yo que En la que el deseo es tan importante Porque te da una razón para Para adelantarte Para ir para adelante Te digo en serio Si no, tú Kich Uno puede existir en una especie de Y se puede por mucho tiempo Y a veces se existe de una forma sin deseo En una relación Se existe en relaciones de amistad Sin ningún tipo de deseo Se existe en una carrera sin deseo Bueno, ahora soy médico Ahora soy tal cosa Ahora soy... Y lo sos Pero cuando tenés un deseo Algo que de verdad te motiva Yo el deseo lo relaciono a la motivación Te da una razón Para algo Para lo que sea Entonces a mí me parece que el deseo Yo no lo asocio con la ansiedad Lo asocio como con una especie de Como una mano que te rescata De un nihilismo absoluto Eso para mí es el deseo No importa nada Por eso yo siempre me llama la atención La cuestión del despojo Y de De más tengo porque menos deseo Y lo ves, viste Ves a la hora de Krishna Ahí en patita Y te decís loco O sea, dale Pero Existís pero como si Es como una pelusa Flotando en el viento Es muy personal Sí, pero que se entienda bien Existís en un lugar así Como muy etéreo Muy... ¿Dónde está la vida? Es verdad Pero que se entienda bien Lo que quiero decir Digamos Me refiero mucho a esos deseos Impuestos Por contexto Al desempuesto Ok No digo tampoco que seamos Gente que transcurre la vida Tipo ameba Sin hacer absolutamente nada Lo que yo creo sí Es que en la sociedad En la que vivimos hoy Hay mucho deseo impuesto Sí, seguro Y que por ahí lo que estaría bueno No es quedarnos sin deseos Sino ver cómo los transformamos En otra cosa Bueno, analizar Analizar el deseo Y decir realmente Esto de dónde me está viniendo Me viene de mis relaciones personales De mi relación con mi familia De mi hogar O me viene de una cosa de la sociedad Y aunque te venga de la sociedad Por lo menos reconocerlo Reconocerlo, sí Y decir esto me viene de otro lado Pero lo tomo o no lo tomo Pero por lo menos reconocerlo Porque si no con los deseos de impuestos Vamos mal como sociedad Sí, probaron los ansiolíticos Alguna vez Deseo probarlos Que sean lo más suave que hay Un té de boldo Sí Un doble tilo Sí Y te juro que los deseos Que pasan por tu cabeza Ya son otros No te estoy hablando De tomar O el ribotril Esas cosas Que realmente hay que tener cuidado Pero digo Hay uno que se llama Hay uno que se llama Armonose qué Que es así de venta libre Es una boludez Es eso Boldo Duendes de la tranquilidad Boldo con tilo Y no sé qué carajo Hay otro que se llama Que tiene el nombre Creo que del Dalai Lama No, no La meditación Hay mucha gente Que con ansiedad Que jura y perjura Por la meditación Como una práctica diaria Para Y que se sabe Y que baja los niveles De ansiedad y todo eso Y también Ansiedad y deseo Me parece que es súper relacionable Fantasía y deseo también Que es lo que hablábamos La vez pasada O sea Qué tan fantasioso Te vas a poner con tu deseo Yo quiero ser la reina De tal lado Bueno, no sé Sí, las orgías de toma Las orgías de toma Sin ir más lejos Nosotros Sí, las famosas orgías de toma Claro Es como a veces Yo a veces en plena orgía de toma Digo ¿Quién soy? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hora es? ¿De verdad queríamos estar acá Con las persianas cerradas? ¿Qué es Lucas? Lucas No es real No es real Primero que haya venido Nunca una orgía En la que estuviste ¿Está Lucas con Cordara así? Tan a los besos Lucas Cordara Es que cuando se pone Cuando se pone miel Me mareo Ese Juanilo pasándose Mermelada por todo el pecho ¿Entendés? ¿Viste eso? Viene una zona de Juanilo Es confuso Se empieza a distorsionar todo Y uno camina por la sala Diciendo ¿Qué hago? ¿Entendés? Agarro esta miel Y me la paso por la cara Claro ¿Estoy deseando esto en verdad? Claro Quiero de verdad la miel Se va a acabar la miel Y después voy a tener que buscar más miel Claro Y ahí lo ves en el trono Toma en el trono así Viste Como solo señalando Dirigiendo todo En el trono ese que tiene ahí arriba Y es como que decís ¿Qué onda esto? ¿Estoy deseándolo o estoy enroscado en un... En este tronco gigante En este coso En esta... El deseo... El deseo como delirio Lo que me gusta es que genera justamente La idea del deseo como una llama Algo que se enciende Algo que no se enciende De hecho una de las canciones que había traído Que hablaba sobre el deseo Era de una banda que no me gusta tanto U2 A mí no es una banda que me simpatice demasiado Pero justo tiene una canción que se llama Desire Y en el estribillo dice Burning, burning Grita el tipo burning Con ese espíritu ¿No? Como algo que se enciende Algo que no O sea que quema Eso Algo que te quema Que te obliga entonces a mover Si les parece hacemos una tercera entrega Para hablar de deseo y paternidad Para hablar de... Hay algo que nos impulse Hay algo que pueda romper con el deseo O ni siquiera el amor puede romper al deseo Si les parece hacemos una tercera entrega Sí, por favor Perfecto Bueno, y guarda con lo que decís Es la trilogía del deseo podemos decir La trilogía del deseo La trilogía porque un deseo tenía que ser un trío Gracias Toma Estuve pensando todo este tiempo Si en algún momento nosotros dimos un buen consejo al aire No No, no, no Yo dije tomen Boldo y Tilo Eh, aclaraste que fuera Boldo y Tilo Sí, sí Lo dije Desde que arrancamos Digo desde marzo También dijo que hizo 18 días de fiesta No, no Y cuatro de descanso Eso lo recomiendo Súper recomendado Creo que recomendé el canibalismo hace poco Sí, sí Dijiste no está mal porque los humanos están de más No estaría tan mal Rompen toda una volumna trabajada Para decir animaladas Y recomendar cualquier cosa al público Sí No me hago cargo Sí, no No, no Y vos tenés un explotado ahí Que viene todo vestido con bolsa Boludo Peor sos vos, ¿sabés? Nos vamos, nos vamos Nos reencontramos mañana Un abrazo Mañana vamos a hablar con don Ariel Me parece Porque el tema La relación de Luca con el padre Tiene que mejorar Eh, perdón Cortina de Humo Que le sacamos unos minutitos Como siempre, boludo Esto, esto no lo podemos corregir Es un dejeo que tenemos A Brasil Sí